Estoy contento de que se encontró, y los timbales comienzan a un brazo. Infantes que viven en el hogar de protección para niños y niñas con discapacidad Pajarito Azul, disfrutaron de una serie de actividades que realizaron los organizadores de este centro en ocasión de celebrarse el Día del Niño. Este día, en celebración del Día del Niño, hemos pasado llenos de actividades con los niños jóvenes y adultos que viven en el hogar Pajarito Azul. Es por ende que están viendo esta celebración muy feliz de los niños, compartiendo a través de esta actividad recreativa. Asimismo, agradecemos al Canal 12 por las donaciones de las piñatas. Ya vieron que ya reventaron... ¡Gracias! ¡Gracias! Entre las dinámicas que disfrutaron estuvo la globoflexia, pintacaritas, piñatas, refrigerios y un sinnúmero de dinámicas. Queremos agradecer al Canal 12 por las donaciones de esta linda piñata y pues ya pudieron ver que los muchachos han podido reventar la piñata. Tenemos otras pues que en los próximos días la estaremos reventando con ellas. Muchas gracias. Para Noticias 12, Gloria Campos.